que tal amigos como les va les doy la bienvenida nuevamente a esta serie de vídeos de fiestas y tradiciones de jalisco nos estamos acercando al lugar donde vamos a bajar como les iba diciendo vamos a ir ahorita a la heladera este es la herramienta más o menos que vamos a ocupar un asadón de este lado como se llama esto está en una lanza una lanza eso es para si nos atraviesa una víbora también ahí la clave de una pala como ven ya tiene su su historia y esto es un barretón barretón vamos bien armados por si nos sale no sé lo que nos pueda salir siganme tropas de maría sigan la bandera y ya llegamos aquí a esta parte donde ya empieza a ver una que otra planta después de sacudirme toda la basura del monte miren esta es una planta de camote aquí está esta es una planta de camote ahora vamos lo que vamos a hacer es pues es empezar a a escarbarle desde acá yo no sé a mí me dijeron que era así más o menos aquí si vamos a la tierra para que no nos estorbe y seguir dándole que necesita extraer ahí vamos avanzando avanzando poco a poco por si por si tienen alguna curiosidad de saber cuánto cuesta en la actualidad un kilo de camote ya cocido aquí platicando con la gente que me acompaña me dicen que anda entre 40 y 50 pesos el kilo ya que ya ha traducido a dólares pues vienen siendo como a 250 el kilo pues ya nos venimos aquí con los que saben y ya se empieza a ver una una partecita de a lo mejor no se distingue bien en la cámara pero ahí está ahí está el camote se le van a seguir escarbando para ver que es esto tenemos esto ya se puede decir que estuvo más o menos la cosecha de este de este pozo sin lugar a dudas que el ánimo es lo único el último que vamos a perder era nosotros no vamos a rajar nada nada si alguien se desbarranca levanta su mano para ir por él empinadito atravesando las cercas vamos a reunirnos con el equipo 2 a ver cómo a ver cómo les ha ido algo importante es traer buena herramienta pues ésta ya ya no se empezó a fallar así es que si no sacamos mucho va a ser por esto ya algo algo importante que hay que tener en cuenta que cuando se viene a sacar camotes siempre hay que venir acompañado porque si te desbarrancas tú solo pues ahí te quedas y quiere a ver quién saber quién te saca bien ahí va otro ahí va otro ya aquí va a ver si ya ver qué tal nos va ahí el ajo no lo distingue muy bien pero ese ahí va ahí va y va y va y va y sigue y viene ahí está este es el camote del cerro no nos quejamos hay más o menos ya nomás hay que llevarlo allá darle una lavadita coserlo una media hora prepararnos una salsita y a deleitarnos con su sabor ya ahí viene y así no ya si no ya si no hayamos camotes ir aquí encontramos un guayabito mira bonitas guayabas un intestino y acabamos de sacar otro otros 400 gramos todos modos podremos o no sacar lo importante es vivir la experiencia convivir con con los amigos convivir con la familia ya el equipo que nos adelantamos un poquito a a lavarlos para ponerlos a coser aquí ahora aquí lo que vamos a hacer vamos a improvisar un fogón para poner la olla y coser y coserlos los camotitos del cerro ahí está parece que iba a agarrar ya mientras están los camotes nos vamos a echar un poñito de granada ahí está ya pusimos la olla y esperamos que más o menos una media hora no mientras mientras pusimos la olla de los camotes vamos a hacernos una salecita del molcajete ahí va molemos dos dientes de ajo tres dientes de ajo un poquito de sal y unos chiles secos ya parece ser que hay la salsita ya quedó ahora esperemos que estén los camotes para calentarnos unas tortillas y disfrutarlos han pasado más o menos como 25 minutos vamos a ver si ya están muy bien muy bien a ver tengo frio de fumito pero es en de Himalaya la puración está de agua unos tiernitos ah aquí se me ha traído un poncho están que se deshacen de buenos miren nos vamos a quitar un poquito el pellejito son bien blanditos no estos están bien tiernitos eh si me hizo llorar el humo jajaja no y ese leño está haciendo humo porque es una pata a mi el diario me hace llorar el humo no jala para el campo ahí en la casa no me río mejor hay días que ni vengo mejor porque ese que escuchan atrás es Don Chilo se va para allá conmigo Don Chilo, ¿cómo se ha pedido Don Chilo? Don Chilo Onguiano, está aquí atrás de cámara está viendo cómo nos vamos a comer un camundito le vamos a poner una salsita si me quieren llevar esto se prepara con mucha gente les pone huevito cogerenme ya estoy llorando por el Chilo salsita y ahora sí lo vamos a probar a ver qué tal le dije va a durar media hora ahorita camino si les gustó este video suscríbanse denle like comentennos ahí qué les pareció si han venido a sacar camotes y ahí nos vemos en otro video chaval nada video nos vemos muy bueno hay que repetir muy bien chaval y anh chaval y